Saludos amigos de Excel Aprende, en esta oportunidad compartiré con ustedes 3 métodos de cómo crear listas desplegables en Microsoft Excel Estos 3 métodos te ayudarán a que de manera rápida y de manera muy efectiva vas a poder realizar formatos, plantillas que sean muy prácticos y que sean muy óptimos y que te permiten blindar la información que se va a contener en un campo en específico Así que, ¡vamos con el video! Bueno amigos, una vez ustedes ya tengan descargado la plantilla que pueden observar en pantalla vamos a proceder a realizar lo siguiente Como les dije, vamos a tener 3 métodos Estos 3 métodos, vamos a ver el primer método de ellos El primer método lo vamos a realizar en la celda G9 Como pueden observar, tenemos un listado de productos y estos productos tienen un costo, tienen un precio y tienen una utilidad Estos productos entonces, a medida que vayamos alimentando la base de datos queremos buscar o queremos que en nuestro formato o en nuestra plantilla donde vamos a utilizar este campo de productos nos lleven la información del costo, del precio y de la utilidad Al momento de seleccionar el producto pero queremos que a la vez que vamos alimentando la base de datos esta lista se vaya mostrando de manera dinámica y automática Entonces, el primer método es muy sencillo y muy práctico Lo que vamos a hacer es pararnos en la celda G9 Estando aquí, vamos a ir a la pestaña Datos al grupo Herramientas de Datos y vamos a dar en el comando Validación de Datos Una vez estando aquí, vamos a ir a la pestaña que se selecciona por defecto dentro de esta ventana, Validación de Datos, vamos a ir a Configuración En Configuración, vamos a seleccionar donde dice Permitir vamos a decirle Lista Y en la opción que nos muestra de origen lo que vamos a hacer es seleccionar los productos que queremos mostrar en nuestra lista y vamos a decirle Aceptar Nota entonces como en la celda G9 se coloca un botón de punta de flecha el cual nos indica que vamos a poder seleccionar de una lista que hemos creado a partir de la opción Validación de Datos desde una lista desde un rango en específico, ahora vamos a usar la función Buscar B para traer el costo, el precio y la utilidad del producto que estemos seleccionando entonces aquí vamos a decirle Buscar B y vamos a buscar el nombre del producto dentro de la matriz dentro de la base de datos ahora esto le vamos a presionar F4 para generar una referencia relativa a esta base, una referencia absoluta perdón a esta base de datos el indicador de columna del costo es el número 2 ya que es la columna número 2 de nuestra matiz de datos vamos a decirle 0 aquí para que la búsqueda sea exacta esto mismo lo vamos a copiar y lo vamos a replicar acá lo único es que vamos a editar nuestra fórmula para que quede anclada a la primera, a la columna vamos a dejarlo así y vamos a copiar y vamos a pegar nuestra fórmula acá aquí lo único que vamos a editar es que vamos a colocarle que el indicador de columna sea el 3 y acá le vamos a decir que el indicador de columna sea el número 4 ¿de acuerdo? ahora si puedes observar el producto jabón en la base de datos como se muestra en pantalla observas que el costo es de $1,894 el precio de $3,419 y la utilidad de $1,525 si yo cambio el producto acá nota entonces como inmediatamente esta información cambia a medida que voy cambiando mi información ahora este es el primer método la limitante de este primer método es que a medida que vamos alimentando nuestra base de datos esta ya se encuentra fija y se encuentra estática a una sola matriz o a un solo rango ¿de acuerdo? ahora ¿qué vamos a hacer para que esto vaya ampliando? lo vamos a hacer de la siguiente manera nota entonces que en el segundo método vamos a copiar estas fórmulas y las vamos a pegar en la posición de acá para que ahorita que coloquemos nuestros datos de nuestra lista vaya a ir buscándose ahora una manera de evitar este error porque en la instancia o en el momento en que no tengamos seleccionado ningún producto se va a mostrar este error un método es sencillo vamos a decirle aquí si ese error en caso de que no tengamos ningún producto seleccionado o el campo del producto esté en blanco que nos muestre en blanco este campo ¿de acuerdo? esto mismo lo vamos a hacer para las siguientes fórmulas de precio y la fórmula de la utilidad de esta manera puedes notar entonces que tenemos la fórmula pero al momento de no tener ningún producto seleccionado nos va a mostrar unos campos vacíos hasta el momento que tengamos ya los productos seleccionados ahora el segundo método que te voy a mostrar es a raíz de una formulación en el campo de origen al momento de crear la lista con la validación de datos nota entonces que en la celda G12 yo me voy a dirigir nuevamente a la pestaña datos el grupo herramienta de datos y la opción validación de datos en esta ocasión voy a decirle permitir nuevamente una lista en esta oportunidad lo que cambia es que en el origen le vamos a decir que lo busque mediante una fórmula esta fórmula nos va a permitir que esta lista vaya creciendo de manera dinámica a medida que nosotros vamos alimentando nuestra base de datos ¿cómo así? aquí en el origen le vamos a decir igual vamos a decir desref, abrimos paréntesis le indicamos donde queremos que inicie nuestra lista le vamos a decir punto y coma, cero, punto y coma, cero que no se mueva ni a la derecha ni a la izquierda ni a la derecha ni hacia abajo y le decimos aquí donde queremos que termine pero donde queremos que termine lo vamos a hacer con la función de la fórmula contará contará le decimos que de donde queremos que inicie y a donde queremos que termine en este caso lo vamos a colocar hasta aquí pero lo vamos a editar acá indicándole que vaya hasta la fila 200 eso en caso tal de que usted vaya alimentando su base de datos él va a ir identificando hasta que fila va la información y a medida que se vaya alimentando esta se va a ir generando una lista de manera dinámica eso lo vamos a ver a continuación y observemos entonces que yo cierro paréntesis de la función contará y cierro paréntesis de la función desref y le doy aceptar nota entonces que me muestra la misma lista que me está mostrando en el ejemplo anterior la diferencia con esta es que al momento de yo seleccionar un producto y al momento de crear uno nuevo nota entonces que yo voy a crear un producto nuevo este producto lo vamos a decir que es azúcar por kilogramo voy a decirle azúcar por kilogramo listo por un kilogramo ahora azúcar por un kilogramo vamos a decir que vale dos mil pesos y esta se vende a tres mil teniendo entonces una utilidad de mil cuatro y dieciocho ah bueno listo aquí está de mil una utilidad de mil pesos de acuerdo ahora nota entonces lo que voy a realizar vamos a ir inmediatamente a nuestras listas y vas a notar entonces que la lista número uno se queda hasta el rango donde hemos dicho al principio hasta donde dice azúcar esto dado a que esta información que yo le estoy dando a esta lista como tal es muy limitada y no se va a buscar dentro de la base de datos completa que sería hasta azúcar de un kilogramo pero si puedes observar en la segunda lista a medida que yo he ido alimentando en este caso que hemos creado un producto nuevo este producto ya aparece en mi lista ahora la segunda limitante de este es que traíamos una matriz de datos también que se limitaba por el rango donde lo teníamos de acuerdo hay algo muy fácil y muy práctico que vamos a realizar a continuación y es que quiero que tú tengas varias opciones ya es listo y eso lo vamos a hacer con la tercera opción vamos a hacer que nuestra lista desplegable aparte de que la matriz de datos sea dinámica también nuestra lista desplegable sea dinámica sin necesidad de formularlo como lo hemos realizado a continuación puedes usar en varios métodos tu lista desplegable en este segundo método lo puedes usar también en tus plantillas y tus formatos pero el último método es el que yo más recomiendo y el que más uso y es a raíz de una tabla que yo creo mis listas desplegables y creo mis matriz de datos ya que estos van a crecer de manera dinámica con la tabla y me van a permitir realizar búsquedas de manera rápida efectiva y mis listas desplegables van a ir creciendo a medida que esta tabla también lo haga de acuerdo entonces lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra base de datos y vamos a presionar control t para crear una tabla que si la tabla tiene encabezado lo dejamos chequeado y le decimos aceptar inmediatamente esta tabla se convierte en mi búsqueda en mi auxiliar para crear mis listas desplegables de manera rápida nota entonces que el tercer método que te va a mostrar en la celda G15 nos vamos a elegir nuevamente a datos le vamos a decir validación de datos y queremos mostrar una lista desde el origen entonces vamos a seleccionar toda la columna de la tabla 1 ahora que sucede al momento de yo tener mi información acá nota entonces que yo le voy a decir aquí aceptar mira lo que va a suceder yo voy a crear un producto nuevo este producto nuevo se va a llamar sal de un kilogramo también vamos a llamarlo así sal de un kilogramo de acuerdo y esta sal de un kilogramo va a costar también dos mil quinientos pesos y se va a vender a tres mil quinientos y se va a tener una utilidad de mil pesos de acuerdo nota entonces que al momento de yo venir acá a la lista desplegable que se tiene en el tercer producto igual en la tercer caso práctico que estamos viendo en esta clase vas a notar que también se muestra ahora vamos a ver que acá también se muestra pero no me trae ninguna información acá seguimos con la limitante que se va a quedar fijo a un rango en específico ahora vamos a editar nuestra función buscar b en la opción de la matriz y vamos a decirle que venga a la tabla 1 de acuerdo aquí nota entonces que esto va a funcionar de manera muy práctica esta matriz que le hemos denominado tabla 1 al momento de crear la tabla le estamos indicando que vaya y busque a toda nuestra base de datos listo vamos a decirle aquí en el precio la matriz la vamos a editar por tabla 1 y la utilidad también lo vamos a editar con tabla 1 de acuerdo de esta manera entonces vas a notar que hemos ido de un paso muy sencillo y muy limitado a una formulación que es muy práctica y que también es de usuarios avanzados pero hemos llegado a la opción que yo más recomiendo para utilizar tablas a medida que vayas haciendo crecer tu tabla va a ir creciendo tus listas desplegables y van a ir creciendo la matriz de datos para hacer realizar la búsqueda utilizando la función buscar b como puedes observar entonces en este momento voy a crear otro producto voy a decirle arroz de un kilogramo y le voy a decir que ese arroz va a costar tres mil cien pesos que el precio el costo el precio de venta que vamos a tener va a ser de 3 mil 900 pesos y que la utilidad entonces va a ser de 700 pesos de acuerdo igual sencillamente sería igual al precio menos el costo sería de 800 pesos perdón entonces aquí vas a notar entonces que al buscar yo el producto acá nota entonces que inmediatamente mi lista desplegable ha crecido de manera automática y dinámica y la función buscar b ha buscado en una matriz que se pega o que se linkea a una tabla y ha buscado el precio el costo y la utilidad de manera automática así que amigos esto ha sido todo por hoy te invito a que observes estos vídeos que aparecen en pantalla que te los recomiendo es para que profundices más sobre la validación de datos y sobre la función buscar b igualmente te invito a que te suscribas en este momento dando clic en este botón que aparece en pantalla para que estés atento al contenido y te lleguen las actualizaciones de todas las clases nuevas que vamos a tener en este la aprende de igual forma te doy gracias por pertenecer a esta comunidad y estar atento semana a semana al contenido que estoy compartiendo valioso sobre microsoft c así que una vez más salúes desde rindo norosco bendiciones